Hola amigos, buenos días, bienvenidos a la sesión de hoy, estamos miércoles 13 de marzo y vamos a analizar un poco la entrada que tuvimos hoy, ok, entonces primero vemos que el precio acá en 5 minutos nos viene haciendo una acumulación, 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 entonces yo en este punto no tengo clara la dirección, no sé qué hacer, entonces lo que voy a esperar es que el precio me rompa o para arriba o para abajo, una vez que el precio haga un rompimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar un retesteo, justamente lo que estamos viendo en este caso, miren, el precio rompe, en este momento aplicamos paquete de reglas, el precio me da un retroceso y en este punto compramos, vamos a hacer ahorita el análisis de manera correcta, ok, pero antes de eso vamos a analizar en una hora para entender un poco el panorama, recordemos que es importante analizar también en macro para ver cuál es la tendencia del día, ok, cuál es la tendencia macro, recordemos que nuestra misión en trading es saber si vamos a comprar o si vamos a vender, tenemos solamente dos opciones, entonces la idea es que nosotros tomemos la decisión correcta, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿vamos a comprar o vamos a vender? Solo tenemos esas dos opciones, por eso el trading es tan fácil, tan sencillo como aplastar un botón, pero ahí entra en juego muchas cosas como la psicología, como nuestra estrategia, que debemos seguir al pie de la letra, ok, entonces, ¿qué me dice la estrategia del US30? primero vemos que el precio viene súper alcista, esta entrada la tomamos del lunes, miren que buen trade, y a partir de la vela de las 7 de la mañana, vamos a ver si nos cumplió la estrategia, ok, entonces tenemos vela de las 7, miren acá, vela de las 7 de la mañana y qué es lo que hago yo chicos, yo combino esta estrategia justamente con trading institucional si es que no han comprado, sí pueden hacerlo, está en un punto, pues un poco riesgoso de entrar, digamoslo así, pero chicos, yo espero que esto siga subiendo posiblemente pueda caer un retroceso, ustedes saben que el mercado siempre se mueve de esa manera, pues miren, ya me dio un impulso, ya me dio un retroceso ya me dio un siguiente impulso, puede quemar un nuevo retroceso y continúe al alza o podría ser que ya se vaya con todo a partir de este momento, entonces yo estoy en compra literal, estoy casi en punto de entrada, estoy justo con el rompimiento de la vela de las 7 estoy en compra aquí, ok, y tengo mis stop loss por aquí, entonces lo ideal sería poner mis stop loss por debajo de este mínimo, ok, por si acaso un retroceso y pues vamos a darle a ver si nos da los 100 pips ok, vamos a dejarlo ahí al análisis, a la entrada de hoy, igual puedes entrar todavía, obviamente entender que es una entrada riesgosa yo en lo personal cuando están en estos puntos, pues prefiero nada más observar porque no es un punto que me gusta entrar, ok pero si vemos que el precio está al sitio, entonces puedes entrar todavía si deseas, obviamente es teniendo tus riesgos, miren, esta es una entrada 1 a 1, puedes darle al 0.5 0.25, y a cambio igual buscar un 0.5 buscar un 1 a 1, ok o posiblemente continúa el system y pues le podamos sacar un profit más interesante pero quiero que se fijen la entrada o sea, cuál fue la entrada ideal que podíamos tomar el día de hoy ok, entonces como decíamos estábamos en esta acumulación de aquí se viene acumulando, acumulando, acumulando en este momento el precio no tiene dirección no sabe a dónde ir hasta que en un momento, justamente a las 8 de la mañana bueno, 7.45 comienza un primer impulso miren, aquí no me llega a romper más un retroceso pero ya a las 8.20, boom me rompe estructura me hace un alto más alto y ahí es cuando ya me confirma la estructura miren, me quiebra esta zona y qué es lo que voy a hacer yo después de ver este rompimiento al alza voy a aplicar el paquete de reglas chicos, qué me dice el paquete de reglas lo voy a dejar aquí anotado para que no se les olvide para los nuevos igual que no lo conocen chicos, esta es mi estrategia eso es lo que me hizo rentable y pues es lo que quiero que ustedes también aprendan para que puedan comenzar a practicarlo entonces primer paso amigos vamos a identificar amigos, igual tienen las clases del intensivo para poder aprender esto de manera más pues que lo explico mucho mejor y nuevamente vamos a las clases del intensivo vamos a comenzar a hablar nuevamente yo les voy a avisar en el grupo cuando tengamos la siguiente clase pero estén atentos y si no tienen pues quieren seguir ya aprendiendo pueden ver las clases del intensivo anterior que ya están grabadas en el drive para que puedan seguir practicando es importante que siempre estén ahí constante educación entonces primer paso identificar el fractal a operar segundo paso voy a identificar mi order block tercer paso pues si el precio todavía no llega voy a programar un buy limit a un sell limit y el cuarto paso chicos es de esperar recordemos que la paciencia paga y lo único que vamos a hacer es de esperar entonces chicos ahí está el paquete de reglas háganle una fotito yo cuando comencé en trading tenía en una de esas notitas que se pegan en cualquier lado la tenía puesta al lado de mi compu y lo leía todos los días y al lado también tenía soy el mejor trader del mundo y el trading es lo más sencillo del mundo que ya estaba loteo inclusive ¿por qué hago eso? porque nosotros debemos reprogramarnos debemos reprogramar nuestra mente porque recordemos que el trading es una de las profesiones más difíciles del mundo pero ¿qué pasa si yo le digo a mi subconsciente que el trading es fácil y que yo soy el mejor trader del mundo? yo estoy recordemos del poder de la palabra entonces todo es energía toda es vibración entonces si yo comienzo a decir estas afirmaciones de que yo soy el mejor trader que el trader es lo más sencillo del mundo yo le voy a hacer creer a mi subconsciente de que eso es una realidad y él va a manifestar eso en el mundo real obviamente no es por arte de magia sino que yo también pues debo estudiar trading debo accionar para poder hacer realidad esa declaración pero es algo que me ha servido bastante entonces los comparto ahí ese tip para que puedan hacerlo ¿ok? chicos ya estamos yo estoy en profit 0.3% así que vamos a esperar a ver cómo va ese trade esperemoslo ahí en un retrocedo pero yo creo que va a seguir subiendo vamos a esperar entonces vamos a aplicar el paquete reglas primer paso identificar el fractal operar hay que entender la fractalidad ¿qué es un fractal? chicos todos los movimientos que hace el precio es un fractal entonces por ejemplo ese es un fractal alcista fractal bajista fractal alcista fractal bajista fractal alcista fractal bajista fractal alcista fractal bajista fractal alcista entonces primero hay que entender ¿qué es un fractal? chicos los invito a buscar en google ¿qué es un fractal? vamos a hacerlo ahorita para tener una una clasecita ahí de fractalidad también entonces, ¿qué me dice que es un fractal? un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación esto reflejado en trading, por ejemplo vamos a poner a ver qué nos dice si ponemos fractales en trading nuestro buen amigo Google siempre ayudándonos entonces mira, los fractales se conocen como puntos de ruptura ya que se ponen de relieve los puntos en los que los precios no se mantienen y retroceden los fractales son herramientas comerciales muy útiles que te ayudan a identificar poderosos niveles de resistencia y soporte justamente lo que estamos viendo acá nos ayuda a saber cuando el precio rompe pues una estructura para una tendencia alcista o una tendencia bajista, ¿ok? entonces ¿cuál es la misión? nosotros vamos a tener que identificar el fractal con mayor fuerza, por ejemplo a mí este fractal no me interesa, ok bueno miren que si nos dio una reentrada acá pero pues no, no me interesa la verdad ¿qué es lo que voy a buscar yo? voy a buscar un fractal el fractal que rompió con fuerza desde donde nació el movimiento fuerte eso es lo que yo voy a esperar, ok yo no voy a hacer nada hasta que el precio me dé un movimiento fuerte ¿cómo me dio en este caso? entonces ¿cuál es mi fractal a operar? mi fractal nace desde este mínimo ¿ok? desde este punto mínimo y ¿cuál es el punto máximo de mi fractal a operar? desde lo que yo voy a operar en la sesión es este punto máximo, ok entonces mira punto mínimo, punto máximo primer paso, identifico mi fractal a operar porque ese es el fractal que rompió estructura, entonces es lo que me interesa ahorita, ahora ¿qué voy a hacer? voy a marcar mi bloque de órdenes el OB, ok, que es el order block el order block es la última vela bajista antes de un impulso alcista o viceversa la última vela alcista antes de un movimiento fuerte bajista en este caso buscamos compras entonces me voy a fijar en la última vela bajista antes del impulso alcista básicamente un order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte y ahí es donde yo voy a esperar mi entrada ¿por qué chicos? porque recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es trading institucional nosotros buscamos comprar como una institución comprar como un banco ¿qué hace un trader retail? un trader retail busca comprar por ejemplo unos rompimientos igual está bien, es una estrategia válida pero un banco no quiere comprar lo más de arriba posible un banco quiere comprar lo más barato posible ¿qué hacen ellos? ellos dejan órdenes pendientes en esta zona de millones de dólares por eso es que el precio mira cómo llega a la zona inmediatamente tiene reacción o sea no es coincidencia chicos esto es trading de alta precisión por eso la comunidad se llama TAP Trading porque es lo que busco enseñarles y que hagamos todos porque esto fue lo que a mí me enamoró del trading amigos cuando uno aprende a identificar el order block aprende a identificar la estructura y aprende a identificar de manera correcta la tendencia podemos tener entradas muy buenas y esto fue lo que me enamoró del trading que es la precisión que podemos tener por eso lo que yo busco hacer es trading de alta precisión es decir entrar en estas zonas de alta precisión miren entonces ahí quedó lo lindo de eso también que tenemos un stop loss pequeñito podemos tener stop loss de 14 pips y a cambio miren que el precio ya nos dio 112 pips si yo tomaba este trade así como arrecho y le arreglaba el 1% con un stop loss de 14 pips ya hubiera sido unos 7 de beneficio o sea bueno ahorita ya estuviera a punto de pasarme por ejemplo están haciendo un challenge tienen que hacer el 8% con este trade pueden hacer el challenge tranquilamente pero que pasa que muchas veces estos stop loss son muy pequeños para el US30 que suele hacer el US30 el US30 suele venir también a neutralizar o que ahorita no fue el caso pero muchas veces el precio viene a neutralizar estos puntos y te saca que hago yo por eso pongo el stop loss un poco más grande le doy unos 30 pips de stop loss por ejemplo si acaso vengan a neutralizarme pues que no me saque prefiero hacer eso le doy ese tip pero ahorita vemos claramente que el precio pues respetó super bien el order block podemos tener un stop loss tranquilamente de 14 pips y este fue el trade que tomamos entonces como yo ya vi el precio en esta reacción entré un poco tarde pero pues estamos profit igual y eso sería el análisis de hoy básicamente chicos entonces ya estamos en positivo llegando casi casi al 0.4% ok tengo una entrada un poquito más abajo también al final tomé dos entradas hoy y estoy casi ya llegando al 1% ok entonces chicos yo voy a asegurar mis profits hoy voy a tomar ganancias voy a cerrar las entradas ahorita ya cerré parciales y voy a esperar a ver como se desarrolla este trade a ver si podemos sacarle un poquito más de beneficio ok voy a proteger un punto de entrada si me saca pues ya salí profit y es algo también que debemos hacer chicos ok y gestionar nuestros trades ahorita como ya es el precio después del open miren que ha estado bastante tiempo en este rango porque básicamente ya no hay mucha liquidez entonces que puede hacer el precio como ya no tiene fuerza para seguir subiendo puede que nos haga un retroceso fuerte ok entonces que les recomiendo amigos si están ahorita en profit pueden cerrar parciales pueden tomar ganancias y vamos a proteger ok vamos a mover el stoblos a punto de entrada para estar libres de riesgo vamos a dejar correr a nuestro take profit y si nos llega a sacar podríamos tener una reentrada en esta zona me interesaría ver que pasa en este bloque de aquí si se fijan es una zona que no ha sido recapitalizada y nuevamente aplicamos del mismo principio de antes paquete de relas ok chicos cuéntenme en el chat quien está dentro de la operación quien está profit como les fue el día de hoy amigos cuéntenme igual si alguien logró comprar antes pues si hicieron si ya siguen la estrategia recordemos igual el objetivo de estas sesiones amigos no es que dependan 100% de mi para operar sino que ustedes aprendan o sea que vean el curso y puedan comenzar a practicar obviamente con mis sesiones ustedes tienen una seguridad para poder entrar obviamente podemos tener el mismo análisis ah mira el profe tiene el mismo análisis que yo podemos eso me ayuda a estar más seguro de mi trading porque es lo que busco yo que ustedes tengan esa confianza y esa seguridad de hacer trading por ustedes mismos porque yo no quiero que ustedes dependan de alguien más para hacer trading mi objetivo es que ustedes sean libres ustedes sean independientes o sea que ustedes tengan la habilidad y puedan hacer trading por su cuenta y no estén esperando que yo les mande un link para operar en vivo sino que ustedes ya estén analizando estén esperando y pues obviamente el objetivo es que puedan ser rentables ok excelente Juan le sacó el 1 a 1 por estrategia o tal mi hermano el mismo pasada de esa cuenta y pues que más chicos somos 21 personas conectadas quiero ver a ver que más la tomó cuénteme chicos o no la tomaron está Adriana Andrés Consuelo Dani David Denis Douglas que pasó chicos tomaron o no la tomaron confirmen profit o no profit dentro no dentro cuénteme chicos como están como están el día de hoy profit 2% excelente Consuelo también ya la tomó ya la cerró super 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 bien chicos vamos profit David también profit y los demás que más tenemos tenemos Esteban Ángela Jan Joel Josep Juanes bueno ya la tomó Luis María Maribel Willy y pues cuéntenme chicos como estamos profit o no profit super profit excelente excelente amigos teniendo entradita así nada más hay que esperar hay que ser pacientes y pues ahí va el trade corriendo la idea obviamente hubiera sido agarrar el trade de acá abajo estuviéramos forradísimos pero pues no pasa nada chicos a la final el precio hace lo que tiene que hacer y posiblemente siga subiendo yo creo que el US30 va a continuar al cista vamos a ver que tenemos una temporalidad diaria y si efectivamente yo creo que el precio va a venir por estos highs si se fijan el US30 ha venido super mega al cista ha tenido retorces obviamente pero al final lo que hace el US30 es subir miren como ha subido desde el 27 de octubre lo único que ha hecho es subir o sea si yo comprar el 27 de octubre ya ha subido ay dios mío ha subido 6000 pips ok brutal una cosa de locos chicos ok amigos super profit el día de hoy me retiro con 1% bueno más de 1% ya les voy a pasar al chat de mis resultados igualmente les agradezco un montón amigos y pueden compartir sus profits acá en el grupo gratuito ok ahorita yo voy a mandar mis profits y pues ustedes pueden mandar ahí sus profits también y pues igual pueden ahí compartir su experiencia en las sesiones en el intensivo y pues miren que lindo trade amigos que belleza que del trading es increíble chicos me encanta este trabajo porque literal trabajo de 8 a 10 de la mañana y hago lo que una persona normal en mi país hace en un mes o sea imagínense ahorita hicimos mil dólares el 1% con una cuenta de 100 mil obviamente el objetivo es ese chicos que ustedes puedan hacer mil diarios dos mil diarios tres mil diarios con una cuenta de 100k de 200k de 300k pero pues por algo se empieza podemos empezar con cuentas de 10 mil con cuentas de 25 mil haciendo 100 diarios 250 diarios y hoy está excelente o sea hacer 100 diarios ya es brutal es increíble poder hacer 100 diarios desde tu celular pues es una bendición chicos así que agradezcan que salimos profit del día de hoy agradezcan que estamos aprendiendo esta habilidad disfruten el proceso aprendan de sus errores chicos y me retiro amigos con a ver cuánto le sacamos hoy un 1.1% ok está súper bien entonces con eso terminamos la sesión amigos yo la verdad ya me retiro del mercado obviamente puede que siga subiendo pero prefiero asegurar mis profits prefiero seguir mi plan de trading porque mi plan de trading me dice que busque 1% diario ok de 1 a 2% ok pero ya comí 1% pues prefiero asegurar me voy feliz entonces chicos súper profi del día de hoy que hayan tomado la entradita y pues que tengan un excelente día amigos ahorita va a compartir un poco de los resultados en el grupo igualmente les voy a compartir el análisis para que le hagan backtesting y pues que puedan entender el por qué tomamos la entrada que es lo más importante ok entendamos por qué hacemos las cosas para que no solo copiemos y peguemos sino que entendamos por qué se dio esta entrada ok este es un patrón que se repite bastante entonces esperen ya saben esperen un movimiento fuerte esperen el order lock y se dio súper bien ok les comparto el análisis y pues cuéntenme en el chat cómo les fue el día de hoy amigos ok salieron profit in profit ganaron perdieron cuéntenme cómo les fue estábamos no se que no 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 listo amigos eso fue todo por la sesión de hoy espero que hayan salido profit posiblemente siga subiendo pero pues ya nos salimos del mercado siguen dentro pueden aguantarla ya también estamos protegidos libres de riesgo y si Consuelo lo que tienes que hacer es operar o sea practicar igual tienes el curso de intensivo para comenzar a ver las clases tienes dudas, preguntas puedes escribirme estoy para ayudarte y lo ideal es seguir practicando practicando, practicando, practicando estar en el juego recordemos que se aprende jugando o sea yo puedo enseñarte la teoría pero si no vas a practicar la cancha si no vas a jugar pues nada que hacerlo con la teoría entonces tienes que verte las clases de intensivo y después irte al gráfico a practicar estar ahí en la cancha operando en vivo aprendiendo, perdiendo, ganando entonces eso amigos muchas gracias por conectarse ahorita voy a compartir un poco de los resultados en el grupo gratuito y les agradezco un montón si pueden compartir igual sus profits por acá en el grupo free ok amigos felices profits nos vemos en la próxima que tengan un excelente día chao 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 Gracias.